Ya hemos visto la ecuación en la izquierda que relaciona el cambio en la energía libre estándar ΔG0 al potencial estándar de celda E0. La ecuación en la derecha es de termodinámica y relaciona el cambio en la energía libre estándar ΔG0 a la constante de equilibrio K. Podemos igualarlas para relacionar el potencial estándar de celda a la constante de equilibrio K. Podemos igualarlas para relacionar el potencial estándar de celda a la constante de equilibrio. Ya que ambas son iguales a ΔG0, podemos decir que esto es igual a esto, ahora tenemos menos NFE0 es igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio K. Resolvamos para E0. Resolvamos para el potencial estándar de celda. Para hacer eso tenemos que dividir ambos lados entre menos NF, obtenemos que E0 es igual a RT positivo sobre NF, logaritmo natural de nuestra constante de equilibrio. Luego vamos a resolver para, vamos a resolver para lo que es igual a esto, si estamos a 25 grados Celsius, nuestra temperatura en condición estándar para la celda de la que estamos hablando, T está en Kelvin, por lo que tenemos que convertir grados Celsius a Kelvin. Y para eso, y para eso tienes que sumar 273.15, eso nos da 298.15 Kelvin. Y eso es lo que representa T, la temperatura absoluta en Kelvin. Kelvin, R es la constante de gas, así que R es igual a 8.314 Joules sobre mol por Kelvin. Vamos a multiplicar eso por nuestra temperatura absoluta. Nuestra temperatura absoluta fue 298.15, esto es 298.15 Kelvin. Todo esto se divide entre la constante de Faraday, recuerda, F es la constante de Faraday, esta F de aquí, la constante de Faraday, la cual es 9,6,500 coulombs sobre mol. La carga de un mol de electrones, esto nos da RT sobre F, y entonces saquemos la calculadora y encontremos a lo que es esto igual. Tenemos 8.314 por 298.15, y luego vamos a dividir eso entre la constante de Faraday, 9,6,500. Y entonces obtenemos 0.0257. Vamos a redondear eso, 0.0257. Esto nos da 0.0257. ¿Cuáles serían las unidades? Bueno, los K se cancelarían aquí, y veamos qué otra cosa se cancela. Los moles se cancelan, y eso nos da Joules sobre coulombs, lo que por supuesto es igual a volts. Podemos volver a escribir nuestras ecuaciones. La que tenemos aquí arriba, vamos a sustituir para RT sobre F ahora. Ahora tendremos, tendremos el potencial estándar de celda, E0 es igual a 0.0257, y esos son volts sobre N. Recuerda que N es el número de moles que son transferidos en tu reacción redox, y esto es por el logaritmo natural de K. Nuestra constante de equilibrio aquí. Esta es una forma de la ecuación que relaciona el potencial estándar de celda. El potencial estándar de celda E0 a la constante de equilibrio K. Podemos escribir esto en una manera distinta. Lo que podemos hacer es tomar ese 0.0257, 0.0257, y podemos multiplicar eso por el logaritmo natural de 10. Hagamos eso. Tenemos 0.0257 por el logaritmo natural de 10, y eso nos da 0.0592. Obtenemos, obtenemos 0.0592. Y la razón por la cual podemos hacer esto es para escribir nuestra ecuación en manera logarítmica. Aquí arriba tenemos logaritmo natural, aquí arriba tenemos un logaritmo natural, ahora podemos escribir en forma logarítmica. Ahora tenemos que el potencial estándar de celda E0 es igual a, ahora tenemos 0.0592 volts, tenemos 0.0592 volts, nuevamente entre n, el número de moles de electrones transferidos en nuestra reacción redox, y esta vez será por el logaritmo, el logaritmo de K. No el logaritmo natural, sino el logaritmo de K. Tomamos eso en cuenta en nuestros cálculos. Esta es sólo otra forma, otra forma de la misma ecuación, relacionar el potencial estándar de celda, E0, a la constante de equilibrio K. Gracias. 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 Gracias.